Desde hace mucho tiempo estuve esquivando este versus, y es que esta comparación fue parte de la guerra videojueguil de los 90, pero el momento llegó, y aunque breve, creo que tendrá lo suficiente para que puedas conocer datos importantes, porque vamos a comparar en 6 rounds, diseño, capacidad técnica, juegos, prestaciones, controles y accesorios. Ponte cómodo que ya estás a instantes de esta pelea final entre la Super Nintendo y la Sega Genesis Mega Drive. ¡Que comience la mechadera! Comenzamos con el diseño. Para ser honesto en cuanto a diseño o aspecto en general, cuando vi por primera vez la Super NES americana, no me impresionó tanto como sus juegos. Su atractivo se centraba totalmente en lo que podía ofrecernos en pantalla. La experiencia con la Genesis Omega Drive no fue idéntica. La superficie de la consola de Sega sí era algo que te dejaba por lo menos por un momento extrañado, como que sí lucía un aspecto futurista comparado al sistema de 16 bits de Nintendo. Un punto en contra de la consola de la Super NES estaba vinculado con la temperatura y dónde lo posicionabas, y es que la carcasa se ponía amarilla o muy amarillenta con el tiempo. Se dice que la humedad y el calor empeoraban esto, aunque el origen estaba en los componentes químicos usados en la fabricación. En la consola de Sega pasaba casi lo mismo, pero como era de color serio, no era notorio. Capos, ¿acaso esa tonalidad no echaría a perder cualquier diseño? Cabe recordar que hablamos del modelo americano. El modelo japonés y europeo, para mí, tienen un mejor aspecto. Dicho esto, si este fuera solo una comparativa entre las versiones americanas, para mí, en diseño, gana la Sega Genesis. Pasemos a la capacidad técnica. A simple vista, la Super NES se muestra más potente, pero no en su totalidad. Además, hablamos de dos años de diferencia tecnológica. Bueno, casi dos. En cuanto a CPU, la consola de Sega posee un Motorola 68000, junto con un coprocesador Ziloc Z80. Con la Super NES tenemos un rico, así se llamaba, 5 a 22, basado en un micro 65816 de Western Design Center. Y es en la velocidad donde el sistema de Sega vence a Super Nintendo, porque tenemos 7,67 MHz contra solo 3,58. Estamos hablando de casi el doble. Gracias a esto, Sega Genesis Mega Drive ofrece imágenes un poco más fluidas, aunque esto también dependerá del título que estemos jugando. En teoría y números, se promocionaba la Super NES como una consola que podría alcanzar los 512 x 448 líneas de resolución, frente a solo 320 x 224 de Sega. Pero ya en la práctica, en la consola Super NES, la inmensa mayoría de los juegos se ejecutaba solo a 256 x 224. En cambio, casi todos los juegos de Genesis Mega Drive sí se mostraban a los 320 x 224 establecidos. Así es, colegas, muy pocos juegos de Super NES se ejecutaron en su máxima resolución durante el juego. Se usaban muy raramente, y generalmente solo para mostrar menús o imágenes estáticas o fijas en un puñado de juegos. Como dato curioso de la gran N, estaban por apostar por el mismo CPU que su competidor. Es decir, la misma CPU de Genesis, pero trabajando a 10 MHz. Sin embargo, esto hubiese aumentado el precio de manera considerable. En cuanto a RAM, teníamos 128 frente a 64 KB, respectivamente. El sistema de colores numéricos para Sega Genesis es de solo 512. Super NES admite hasta 32,768 colores. Pero en cuanto a colores en simultáneo, que es lo que realmente vamos a apreciar mientras jugamos, tenemos un 64 vs 256. La diferencia de colores parece muy desfavorable para Sega. Pero si vemos el resultado de diversos juegos que salieron para ambas consolas, no se notará una gran diferencia. Digamos que en algunos fondos sí se aprovechaba esta ventaja, ya que se mostraban más tonos claros u oscuros en partes específicas. Finalmente, en cuanto a los sprites en pantalla, tenemos 80 de Sega frente a 128 en Super NES. En cuanto al audio, aquí tenemos un factor crucial para la Super NES. Gracias al componente de audio SPC700 creado por Sony y diseñado por el mismísimo Ken Kutaragi, el llamado padre de la PlayStation, se logró ofrecer resultados superiores a cualquier sistema de juegos en aquel entonces. Por su parte, la consola de Sega tenía dos chips de sonido, uno que proporcionaba síntesis FM y otro que proporcionaba onda cuadrada. El más importante era el Yamaha IM2612, un chip de sonido de 6 canales. Como veredicto final, en cuanto a capacidad técnica en general, y no solo la sonora, por dos pelos de nariz gana la Super NES. Y si nos enfocamos solo en audio, pues ahí la diferencia sería más notoria. Pero bueno chicos, hablamos de dos años de diferencia, que no es poca cosa. Prestaciones y practicidad ¿Crees que la consola Super NES americana ofrecía más practicidad en el uso? Hey, es solo una consola donde colocamos un cartucho y listo, ¿no? Así es, pero existen un par de detalles en ambas consolas que nos facilitaron aún más la experiencia. El vamos a llamarle botón expulsor de cartuchos en la Super NES es de buen tamaño, fue claramente pensado para el uso familiar. En la consola de Sega esto no es tan necesario, ya que los cartuchos son pequeños, aunque con el tiempo y por el uso mismo, se va desgastando un poco la superficie alrededor de la entrada. Ahora que también es cierto que este desgaste era apenas notorio comparado con el pulsador del Super NES, sobre todo en las máquinas de alquiler, ya que con el tiempo hasta se quedaba la marca del dedo en la superficie. Y como este era claro, eso sí que era desagradable de ver. Los puertos de mandos en la Super NES también se muestran más prácticos, de buen tamaño y colocación. Los de Sega son los mismos que tenía la vieja Atari, había que tener más cuidado, aunque esto no signifique que era común que se estropeasen. Sin embargo, con Sega tuvimos una función excepcional, y es que teníamos la oportunidad de usar audífonos, gracias a un puerto jack, y a su vez podríamos ajustar el volumen del audio en la misma consola. Hablando de practicidad y prestaciones, que son apenas un par, nuevamente, y aunque me arriesgue a un apanado virtual, le daré a este aspecto un empate. Y llegamos a los juegos. En ambas plataformas tenemos juegos memorables, pero vamos por partes. Super NES nos ofreció clásicos como Super Mario World, Contra 3, F-Zero, Top Gear, Castlevania, Metroid, entre sus primeros juegos. También hubo entregas sobresalientes, incluso con mejoras técnicas vistas en títulos como Star Fox, Mega Man X2 y 3, Donkey Kong, o el último Street Fighter lanzado en consola, el Alpha 2. Por su parte, con Sega tuvimos una muy buena primera camada de títulos destacados, como los Sonic, la saga Street of Rage, los Ports de Contra y Castlevania. Los juegos basados en producciones de Disney, que en algunos casos eran superiores a los de Super NES, como El Adino o El Libro de la Selva. También tuvimos juegos destacados como Comic Zone o Vectorman en la última etapa de vida de la consola. En algunos juegos de Super NES se utilizó un chip acelerador de gráficos con el cual se podía renderizar polígonos, el llamado FX. Pero Sega no se quedaría atrás y tendría su equivalente, el chip SVP, además del por aquel entonces concepto de acoplamiento de dos cartuchos llamado Lock-On, que en realidad no era un nuevo aporte tecnológico, sino que apareció por una cuestión de tiempo y ahorro mientras se desarrollaba Sonic 3. Ambas consolas tienen un catálogo impresionante, cada uno con sus características propias, hasta en la forma en que se vendían. Los juegos de Super NES venían en cajas simples de cartón, pero con un cobertor plástico para colocarlo en la parte inferior, donde se ubicaban los conectores. Por su parte, Sega nos ofrecía un estuche plástico con espacios establecidos para los manuales o el folleto, y además del cartucho, digamos que para una forma de cuidado más prolija. Si bien en la mayoría de países latinos los locales de alquiler ofrecían, sobre todo, consolas y juegos de Super Nintendo, cuando personalmente tuve la oportunidad de jugar en una Sega Genesis, pude darme cuenta que estaba frente a un digno competidor. Por suerte tuve ambas consolas, y si bien en Super Nintendo hay juegos más populares, pude comprobar que hay notables exclusivos y ports de calidad también en la Sega Genesis Mega Drive, por lo que creo que sería justo dar un empate. Sí, otro empate. Pasemos a los controles. Aquí podría estenderme, pero en realidad no hay mucho que decir. El control de Super NES estaba ideado para jugar toda clase de títulos, y preparado sobre todo para el género que estallaba en popularidad en aquellos días, gracias a Street Fighter 2, el cual necesitaba una mayor disposición de botones para poder ejecutar los movimientos completos. En el control de Sega teníamos un poco más de comodidad gracias al buen tamaño de los botones de acción y el direccional, pero no eran suficientes para jugar de forma práctica la nueva generación de títulos que se inspiraron en Ryu y Ken, y en otros juegos de lucha como Mortal Kombat. Y fue precisamente por este pequeño gran detalle por el cual Sega lanzó su pad de 6 botones, aunque estos tampoco lograrían desplazar la inmejorable disposición de comandos superiores LIR que tenían los mandos de Super Nintendo. Ahora, también es cierto que si los juegos de bronca no estaban dentro de tus favoritos, el mando de Sega era tan magnífico como el de Super NES. Sin embargo, el mejor control por toda la practicidad y cobertura de géneros para el mejor uso es el mando de Super Nintendo. Y finalmente, accesorios. En medio de estos titanes noventeros, los accesorios fueron otro punto a destacar. Tanto Super Nintendo como Sega Genesis Mega Drive tenían una buena variedad de periféricos para satisfacer los gustos más diversos. En el lado de Sega hubieron accesorios algo más curiosos, como el Aura Interactor, donde se intentó sorprender con sensores que ofrecían sentir los impactos de los juegos, además de escuchar ruidos interactivos. El Menacer, al que yo llamaba Pistolón de Sega, el cual destacaba por su aspecto futurista, aunque muy limitado en títulos dedicados, solo puede probar el cartucho incluido, ni uno más. Con el Sega Activator podías alucinarte como Van Damme, aunque no era muy preciso, por lo menos te ayudaba a quemar calorías. Otro buen periférico fue el Power Base Converter, que permitía jugar con títulos de Master System, la antecesora. En el caso de Super Nintendo, también se tuvo una buena variedad de accesorios. Una de las más interesantes fue el Super Game Boy, un tipo de cartucho que permitía jugar juegos de la portátil Game Boy. Y para el que quería tener una experiencia PC, teníamos el Mouse, que también te venía en un combo con el recordado Mario Paint. Otro artículo reconocido fue la Bazooka Super Scope, que a pesar de tener muy pocos juegos compatibles, llamaba la atención por su llamativo diseño. En cuanto a accesorios, tú decide al ganador. Y bien, capos y familia gamer, fue un placer placentero ofrecerles este versus especial, sobre todo para la gentita retro gamer. Pero antes de retirarme a mis aposentos, te pregunto, ¿quién fue para ti el ganador? Porque eso, te lo dejo a ti. Ya te dejé la info. Like si te gustó y para más. Suscríbete activando la campanilla para estar alerta de todo lo nuevo que se subió al canal. Fue Nilser tu colega y cómplice del piso digital. Síganla pasando re bien como siempre. Nos vemos. ¡Suscríbete!